El penitente Y precisamente ha sido quien me ha dejado este teléfono que están viendo ustedes aquí con la famosa Hello Kitty Y desde aquí pues le quiero desear muchísimas felicidades por esos 10 años que acaba de cumplir Y ahora vamos a llamar al penitente para ver que nos cuenta Porque la semana pasada ya venía un poco fuerte la cosa Vamos a ver si da ya tono Hola, buenas noches señor penitente Hola don Antonio, que pasa mi hermano, me alegro de escucharte Mira que estaba viendo la TV, te estoy viendo a ver si se va a llevar premio a tu hermano Jaime de Sevilla este hijo Oye, 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 que no, que yo no tengo hermano, que se llama de apellido igual que yo pero que yo no tengo hermano No vayan a pensar la gente que esto, hay un complot aquí para llevarse la cena, no, 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 ni mucho menos Mira, escúchame, antes de que me hable tus cositas y eso, quisiera hacer desde aquí, ya que estamos en tu programa Un llamamiento a los padres y las madres de Sevilla Por favor, vamos a vestir a los niños de Nazareno, vamos a apuntarlos a las hermandades ¿Qué chiquillo no le gustaría salir con su primo, con su abuelo, con sus compis del cólida caramelo? No, que dice la gente, no, yo no creo en nada, a mí no me gusta la Semana Santa Y ahora llega el Halloween y disfrazamos al niño de Freddy Krueger o de zombie de Macrao Y dice la madre, que guapo está mi niño, que gracioso el niño, guapo señora El niño está más feo que una mantilla con bota de agua, mi hermano Bueno, bueno, le veo yo a usted que no está muy de acuerdo con esta fiesta de Halloween, ¿no, señor penitente? Ya hablaremos de ese tema, pasa igual que con el Papa Noé este y los renos volando con 700 kilos Como un miura, que eso no se lo cree nadie, mi hermano Pero bueno, aparte de eso, vamos a apuntar a los niños de Nazareno Pero eso sí, Nazareno de verdad No de los que se dedican por ahí, que parece que le dan la papeleta de sitio Con la ruta de las jornadas gastronómicas escritas por detrás Y se van con el hábito nazareno a comer tapitas A comer calentito en el banco de la plaza Ahora me voy con mi novia a dar un paseíto Ahora me enciende un cheste y he hecho el humo por los ojos Eso no está bonito, mi hermano A mí este tema es que me da más mosqueo Que a Kuntaquinte viendo la salida de la amargura en Alabama Bueno, bueno, hoy le veo yo, le veo que le está dando caña a los nazarenos Vaya, por lo menos ha dejado usted a los costaleros tranquilos Que ya la semana pasada le dio a usted tela marinera Bueno, ¿qué me tiene que contar? ¿He escuchado algo de una polémica en una procesión reciente? ¿Qué ha pasado, señor penitente? Hombre, yo que soy un poquito confrade La verdad que hay por ahí una procesión de un cristo Ahora en estas fechas, que las cosas como son Un cristo en estas fechas pega menos que un maniguetero en la carroza de Merchot Pero, oye, una túnica negra Le faltaba nada más que la cruz de Poliespan Y el paso, hombre, dejaba mucho que desear Para mí que la han comprado en una oferta del Ikea Y, hombre, yo creo que para estas cosas debería de haber un mínimo de calidad No sé, un jurado Bueno, a mí me están poniendo ya que soy el risto de la cuaresma Y no me creo yo eso tampoco Y no sé cómo Palacio, que le está poniendo pega Hasta para echarle para mí a las torrijas Pues consientan estas cosas sin tener un poquito más de decoro y de detalle No que nos juntemos cuatro coleguitas Y organizamos una igual a base La mudanza de un cura, don Antonio Bueno, 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 señor penitente Muchas gracias, muchas gracias Hoy andamos un poco mal de tiempo Porque nos tenemos que marchar a la tertulia He visto que también ha dado un poquito de leña Ya vemos que usted no se baja del burro Así que muchas gracias y hasta el próximo martes Venga, mi hermano Que me gusta mucho tu programa No como en otras televisiones Que me nada más que falta Barbín es de la clave Y un romano del santón tierro detrás Mi hermano, hasta luego, Antonio Venga, venga, hasta luego Bueno, pues ya terminamos de aquí De esa comunicación